¿Pero cómo andan todos? ¿Cómo están todos por ahí? Pero muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, acá estoy. Hoy es mi día libre, entonces, bueno... Se acaba de que te veo el día libre. No es por nada, pero... No, 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 no. Hoy, cada cuatro días, tengo libre uno. Hoy es mi día libre. Nelson, ¿más de 34 años como enfermero? Y claro, sí. Me recibí en el 86, creo, una cosa así. No me acuerdo por ahí. 86, por ahí. Y bueno, o sea, terminé la escuela de enfermería católica y... ¿Cómo es? Voy a sacar un... Terminé la escuela de enfermería católica y arranqué para Casa Galicia. Nelson, ¿cómo estás viviendo todo este momento tan particular? Prácticamente único en la historia reciente. Y como todos, de alguna manera u otra, ¿no? Nosotros, yo me reintegré de la licencia, después de haber hecho Pasión de Carnaval y el informativo de BTV, me reintegré de la licencia justo cuando explotó todo. Pero estamos moviéndolo con una... Yo defino la situación hoy por hoy para nosotros, por lo que trabajamos, de incertidumbre, ¿verdad? Claro. Porque esto es información día a día. Exacto. Mira, yo estaba leyendo una información hace poco, que el 11 de enero, o el 14 de enero, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, publicó en su cuenta de Twitter que el virus, el nuevo coronavirus, según las autoridades chinas, no tenía contagio humano. Eso fue el 14 de enero. Menos de dos meses después, el 11 de marzo, la OMS lo dio que a la pandemia. O sea, si será dinámico y variable en el día a día. Exacto. Y desde que se... Nelson, desde que se declara pandemia, ¿ha cambiado mucho la forma de trabajo? Ah, claro. Totalmente. Yo hablo por mi institución, pero seguramente, por lo que veo, por lo que hablo con los compañeros, perdón, en todos lados se cambia la forma de trabajo. Nelson, ¿y tú hubo una reunión de todos los funcionarios? ¿Cómo fue el equipo de trabajo? No, no, no. No, nosotros... Yo trabajo en el área de pediatría. Ajá. Vamos a empezar. Yo estoy en la emergencia de pediatría. Nosotros con la dirección de la pediatría de Casa Galicia, a cargo del doctor Bernardo Alonso, y la licenciada Lourdes García, nosotros permanentemente tenemos reuniones, o el grupo de WhatsApp que tenemos permanentemente, estamos llegando de distintas maneras. Por ejemplo, ayer a la mañana la licenciada me dio el protocolo de las posibilidades en la llegada de posibles COVID-19, porque no olvidemos que la población hasta ahora, por suerte, menos afectada, son los niños, ¿verdad? De cualquier manera, nosotros en la institución tenemos un sector absolutamente fuera del sanatorio, te diría, porque es donde era una policlínica de curaciones hasta hace unos días atrás, un sector exclusivo para enfermedades respiratorias, que pueden ser o no pueden ser COVID-19, ¿verdad? Porque nosotros tos y fiebre recibimos todos los inviernos. Claro. Este año tenemos la ventaja, por eso me pone medio nervioso el comienzo de clases, la ventaja de que los niños están adentro. No hemos tenido el intercambio de bichitos en los jardines y en las escuelas. Claro. ¿Entendés? Entonces, pero nosotros todos los enfermos respiratorios, o sea, todos los chicos que consultan por tos y fiebre y que van al sanatorio, porque además muchas consultas se evacúan por teléfono, la mayoría de las consultas se están evacuando por teléfono. Nelson, más allá de... Pará, ¿querés tomarte un vasito de agua, un mate? Hacerlo tranquilo, porque en cualquier momento, si no, quedás en vivo acá y tomáte loco que veo que necesitabas. Tomáte un mate que acá estiramos, dale. No, quería consultarte, si más allá de que estás en el área de pediatría y demás, si están trabajando o están viviendo con cierto temor, con cierta paranoia por esto que tú decías de la incertidumbre, si se tienen todos los implementos necesarios para poder estar seguros. Bueno, a ver, yo te voy a hablar por mí, pero te voy a decir algo. Temor se te tiene que determinar cuando pasas la puerta sanatorio para adentro. Todos los compañeros de la salud, enfermeros, auxiliar de servicio, médicos, sabemos la responsabilidad que nos compete. Por lo cual, en la previa, yo trato de escuchar lo necesario nada más, porque es tanta la desinformación de la información que llega muchas veces del mundo que te enloqueces, ¿entendés? Entonces, nosotros, generalmente, después que vos entrás al sanatorio, después que empezás a cumplir infunciones, evidentemente, vos tenés que ser firme en todo lo que hagas, porque vos tenés que darle al paciente que llega la seguridad de que va a estar bien atendido. Eso, en nuestro equipo de trabajo, es real. Nosotros lo hacemos a conciencia. Yo quiero acá destacar, yo todos estos días los miro a ustedes de noche, he mirado todos los canales que podés. Pero estamos de mañana nosotros, ¿no? Telemundo. No, pero usted, pero a vos, a vos, a vos. Telemundo, a la web, no pueden ver. Telemundo, ya entendí, Telemundo. Ah, la noticia de Telemundo. No, no me pases el currículum, Nelson. De mañana, de mañana, a mediodía, tenés más kioscos que son sol, Fede. No, eso no. Eso no. Fíjate de broma, Fede. Todavía te ponés a ser payasada, saltando la cuerda, ¿viste que te veo? Ah, mirá cómo seguís. Muy bien. Muy bien, eso me va a costar carísimo. ¿Se acuerda? ¿Cuánto? Sí, Nelson. No, te iba a decir. Entonces, acá el trabajo de primera línea es fundamental. Hay que resaltar el trabajo que tiene, más allá de los, obviamente, los médicos, y los auxiliares de servicio, los administrativos, la gente que trabaja en mantenimiento, los auxiliares de enfermería. O sea, digo, cuando digo los auxiliares de enfermería, es hoy por hoy, en algún momento va a tener que cambiar el título que nosotros tenemos, porque nosotros no somos auxiliares de enfermería, nosotros hacemos enfermería. Claro. Porque queda raro, auxiliar de enfermería. Yo no ayudo al enfermero. Claro. ¿Entendés? Por eso, eso, hace muchísimos años se puso a auxiliares de enfermería y con el correr de los años, los enfermeros hacemos tanta cosa, que estamos en la primera línea de tanto. Porque acá también, hoy por hoy, más allá de los aplausos que son, estamos muy agradecidos. A mí no me gusta mucho, y esto lo digo a título personal, eso de que digan héroes, ¿entendés? Porque nosotros, toda la vida, los médicos, toda la vida, los enfermeros, siempre estuvieron en la primera línea. Lo que pasa es que hoy, como hay una pandemia, nos hacemos notar mucho más. Pero nosotros, permanentemente, estamos lidiando con gripes tremendas, con HIV, con todas las afecciones y las patologías que hay en el mundo. Los enfermeros de todo el Uruguay, ¿verdad? Hoy por hoy, con la pandemia, se nota el trabajo. En cuanto al material que me preguntaba Lucía, el otro día había, mirá, Federico, esto es para vos, el otro día vi a Malena Gastaldi, en la noche de Telemundo. Sí. Querida amiga, decir bien cómo se tenía, y explicó muy bien, cómo se tenía que poner el tapabocas. Y los tapabocas, yo decía, en cuanto al material, hoy tenemos material, pero lo que seguimos pidiendo a la gente, que haga material casero, que haga tapabocas casero, que hay maneras de hacerlo, que son lavables, con tela, o sea, que no sé cuánto. Porque si usamos el material quirúrgico, si en algún momento explota una bomba de demanda de público, que consulte, nos vamos a quedar sin material. Porque para esto hay que ser consciente, no está preparado nadie. Nelson, ¿cuánto sirve, ha servido el humor para ti en esta profesión como enfermero, y sobre todo de emergencia pediátrica? ¿Y cómo ha servido para ti y para tus pacientes, para los que has atendido? Mirá, a mí me gusta mucho trabajar en pediatría, hace más de 10 años, 10, 15 años trabajo en pediatría, en emergencia de pediatría. De cualquier manera, el humor es fundamental para esto, porque te sirve como una especie de barrera. Trabajar con niños tiene mucho, no solamente de conocimiento de las patologías de niño, no solamente eso. El enfermero muchas veces es la contención para el chiquito, y por qué no para los padres, ¿verdad? Cuando ingresa a la puerta de emergencia. Vos tenés que darle un ambiente cordial, un ambiente hogareño, con mucho cariño, porque para el padre lo peor que hay, el momento más importante es que lleva al nene a la emergencia. No le importa lo que pasa alrededor, vos llevas a tu hijo, ¿bien? Y para el nene, entrar a la emergencia, ver al doctor, ver al enfermero, lo que sea, la doctora, la enfermera, no, claro, no quiere. Por lo cual vos tenés que darle un entorno. Nosotros tenemos, en la pediatría de Casa Galicia, tenemos, yo tengo, tenemos con los compañeros una caja con juguetes, que los lavamos siempre, hoy por hoy los hemos sacado. Tenemos una pediatría que está cálida y agradable a la vista, a la televisión. Acorde a la situación. Y está, exacto, y aislada de los adultos dentro de la propia emergencia, ¿no? Claro. Por eso, y el humor sigue para mucho. Bueno, yo tengo chiquilines con los años que estoy en la emergencia, que los vi cuando eran bebitos, y siguen siendo, y ya tienen 11 años, 12 años, y hablo de fútbol con ellos, ¿no? Y de carnaval, y del espectáculo, y te vi en la tele. Lo primero era medio raro para mí. Y ahora, después de tantos años de andar robando, digo, robando, no, de andar en la vuelta, ya me conocen, ¿verdad? ¿Entendés? Bien. Hay algunos pacientes que fueron dados de alta, que estaban internados en Casa de Galicia. Contanos un poco de eso. Sí, estás bien informada. Sí, había cuatro, nosotros tuvimos cuatro COVID que ya están dados de alta en Casa de Galicia. Así que no hemos tenido problema. Reitero, en pediatría nunca, no tuvimos ninguno. Ninguno. De hecho, la consulta ha bajado muchísimo, porque la gente ha hecho caso de no llevar a los niños, exacto, a quedarse en casa, y alguna consulta particular, puntual, nada más. Bien. Nelson, has aprovechado la ocasión y el tiempo para ponerte un horario y todos los días tener un vivo, prácticamente en Instagram, para entrevistar gente y para compartir, ¿no? O sea, que lo agarraste como rutina. Sí, ¿sabés qué? Eso me lo... Un día, o yo tenía libre un miércoles, y el martes de noche, en mi casa, mi señora trabaja en la salud también, trabaja en diálisis. Estaban todos durmiendo ya, y yo entré a hacer un vivo internet y me puse a conversar con mucha gente que me propusieron hacer algo. Y hice una encuesta en Instagram para ver cómo... Empezaron a proponer nombres de cosas para hacer. A la larga quedó mateando con Nelson, a las 6 de la tarde. Todos los días a las 18 horas. ¿Por qué a las 18 horas? Porque es antes del informativo y antes de todo. Me parece bien. A las 6 de la tarde. Claro. Hoy con quién estás. Porque viste que de noche... Hoy tengo tres invitados. Ah, tres. Sí, claro, porque llamé a mi querido amigo el Tonga Reino, que ya ha estado con ustedes. Sí. Pero que el Tonga Reino está prácticamente conviviendo con el Pancho Cinella, ex volante de Wander, que está en Los Ángeles City, y Diego Rossi, también de Los Ángeles City, ex obor de Peñarol. Entonces, anoche hablé con el Tonga. Los tres van a tomar mate conmigo hoy a las 6 de la tarde. Ayer estuve con Fabián Vena, estuve con Osvaldo Laporte, con Claudio Empierrez, con Nico de la Cruz y Vanessa Brito, con el Chino Recova. La idea es compartir un mate virtual y hablar de la vida, de nada, con una charla distendida. Así que propongan en el canal, ya que están en esta historia, 18 horas mateando con Nelson, ¿por qué no? Y la cuenta, ¿cómo es? ¿Arroba? Nelson Burgos 23. Nelson Burgos 23. No te rías, peleador. No me rías, al revés. Los siglos y siglos. Yo soy yo el que le tiré el centro para que Nelson hablara de sus charlas a las 6 de la tarde. La catarsis que hace con la gente. O no, Nelson. Todos los días. Exacto, es eso. Todos los días. O sea, vos sabés que, ustedes saben muy bien, pero Fede, vos sabés muy bien porque has estado en varios vivos y te he visto, pero la cantidad de gente, no sé, comunica gente del Congo, con el Chino Recova fue, casi 7.000 personas nos vieron. En breve, te digo que voy a poner uno a las 6 de la tarde, mano a mano con Lucía Brocal. Se viene en breve. Sí, la voy a entrevistar. Ya, te voy a decir una cosa, qué muy bien toco, qué muy bien toco. Ya bueno, está disfrutando, ya lo disfruta. Ya, ya te lo digo. Qué muy bien toco. ¿Qué te van a ver en el internet? O sea, cuarentena y Wissan al lado mío toda la mañana. Ya se viene. Claro, 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 claro. Claro, claro. Para romperme bien la cosa. Si querés, Nelson, hacelo a vos, si querés. Yo te paso a la casa. A vos no te alcanza con tu esposa que roba de mañana, roba de noche, roba vos también. Ay, parate. Bueno, Nelson, gracias. Nelson, un placer, ¿eh? Gracias por este momento. Muy bien. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias. Vamos a insistir en un concepto. Vale. Después que pase, porque a partir del lunes termina turismo, no hay que descansarse. No, no. Hay que seguir usando el tapabocas, hay que seguirlo usando. Hay que seguirlo usando que siempre protege. Y hay que mantener un distanciamiento, porque en Europa ha pasado que después que la gente se aflojó, la cosa se complicó. Acá venimos bien, pero no significa que estemos todos divinos. Por lo cual, atención, a seguirse cuidando, por favor. Por favor, a seguirse dentro de las posibilidades, dentro de las posibilidades, porque hay que seguir a buscar el mango, a quedarse en casa. Gracias, Nelson. Un beso grande. Abrazo grande. Que pasen bien. Bueno, ahí estaba Nelson Burgos contándonos. Le quiero ir a preguntar a Cata a ver si me va a compartir. Yo te quiero preguntar a vos algo. ¡Opa!